Hace falta valor para seguir este camino día a día y hace falta valor para limpiar a ese pequeño yo de sus inconsistencias y dentro de esta práctica de la honestidad y la sinceridad que empezamos ayer. Una de las cosas que tenemos que encontrar es la manera de que integremos lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. 15 de abril. Lo tienes todo dentro. 15 de abril. Este camino hacia la unidad es para valientes. Pero siempre tienes a tu disposición una fuente inagotable de energía. La energía de la que se compone este universo. Llamamos a esta energía prana. El prana también podría llamarse sapti. Sapti significa poder y poder significa fuerza. Esta fuerza se manifestó al principio de la creación porque manifestarse es la naturaleza de lo no manifestado. El prana es la fuerza activadora existente detrás de todas las cosas. Si piensas que él está lejos de ti, ¿qué eres tú entonces? No separes lo relativo de lo absoluto. Hazte consciente de esa fuerza viva. El prana. El prana lo impregna todo. Es onnipresente. La fuerza vital está siempre presente. Estuvo presente y estará siempre presente. Porque a través de esta fuerza vital se manifiesta la divinidad. esa fuerza interior siempre está disponible para nosotros. Esa energía está en nuestro interior y todo a nuestro alrededor. Pero para conectar con esa fuente interior, con ese reino de los cielos que hay dentro de ti, de acuerdo a la tradición cristiana, o con ese Atman que hay dentro de ti, de acuerdo a la tradición hinduista o de la Vedanta, es necesario que la mente esté limpia de contradicciones. Y una de las contradicciones típicas que generamos en nuestra existencia es que pensamos lo que pensamos, decimos lo que nos parece conveniente y actuar, actuar, ya veremos cómo actuamos. Y esto lo que genera es una separación de ese pequeño yo que está intentando proteger su identidad y intentando hacerla sobrevivir y perpetuarse. Así que hoy que lo que digas sea lo que piensas y que actúes como hablas. Hoy, durante todo el día de hoy, esta es la práctica. Y así ya sabéis que, como siempre, que paséis un muy bonito día y mañana será otro día, mañana será otra práctica. Namasté.